Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas, la canasta. La canasta. Este es un tema que más que todo tiene que ver con los entrepreneurs, ¿ok? Con los emprendedores. ¿Y por qué es importante el tema de la canasta? Yo en realidad siempre he estado en desacuerdo, nunca me ha gustado el tema de la canasta. Siempre lo he evitado, siempre le he dado la espalda, si se quiere, o la he mirado de soslayo, ¿ok? ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque a mí me gusta apuntar a un solo proyecto, no me gustan muchas cosas dando vueltas, siempre tengo muchas ideas, pero me gusta abocarme a un solo proyecto, ¿ok? Y mi canasta consiste casualmente en eso, en un solo proyecto, independientemente de que tengo múltiples ideas, pero siempre las guardo en la gaveta, ¿no? No las pongo en práctica hasta que considero que sea necesario, ¿ok? Sin embargo, debo aceptar, y tengo que admitirlo, que el tema de la canasta es muy importante, sobre todo para un entrepreneur, ¿ok? Para un emprendedor. Un emprendedor, una persona que se dedica al digital marketing, tiene que tener varios proyectos caminando simultáneamente, ¿ok? Que yo lo he aprendido a las patadas, a los golpes. ¿Por qué? Porque en digital marketing todavía estamos en la prehistoria, ¿ok? Y todavía esto recién está comenzando. ¡Oh, oh, Miguel! ¿No? ¿Cómo que recién? ¡Sí, sí, sí, sí! Esto no tiene mucho tiempo, tiene como mucho todo el tema de los funnels, 15, 20 años, como mucho. Profesionalmente, de una manera muy agresiva, hace unos 10 años, pero no más. Y he visto a muchas compañías caer. De modo que hay que diversificarse, hay que apuntar a 5, 6, 7 proyectos simultáneamente, ¿ok? Hay que crear diferentes logos, diferentes marcas, y hay que ver cuál es la que se va apuntalando por encima de las otras. Y una vez que eso acontezca, es ahí donde empezamos a apostar, ¿ok? Por eso es importante tener una ganasta, ¿ok? Una ganasta que contenga diferentes huevos, ¿ok? ¿Ok? No un solo huevo, no apostar a un solo proyecto, sino a varios proyectos. Esos proyectos son los que finalmente, ¿ok? Te van a permitir determinar dónde apostar, dónde colocar tu dinero, dónde colocar tu inversión. Y de eso se trata este video. De que tengas opciones más adelante, producto de haber apostado por diferentes proyectos, diferentes oportunidades, diferentes opciones. A veces estamos hablando de servicios, productos, productos, servicios. No importa, no importa, no importa. Asegúrate que más o menos te llamen la atención, que te gusten. No hagas algo que estés totalmente ajeno, además que te produzca mucho dinero. Pero yo siempre considero que las cosas te tienen que gustar. Pero ese es tema de otro video. El tema es que apuestes a diferentes opciones para que más adelante te quédes con la que es más oportuna, más próspera, para la que te traiga un profit de una manera mucho más violenta, una ganancia. Yo soy Miguel, para mi Oscars desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. Chau.